Música Actualmente estamos en la realización del quinto encuentro nacional de zonas de reserva campesina como una alternativa para la permanencia en el territorio de todos nuestros campesinos y campesinas. Las zonas de reserva campesina son una figura de ordenamiento territorial que proponen la democratización de la tierra para los campesinos. Legalmente las zonas son una figura de la ley 160 del año 94 que busca ordenar el territorio por parte del campesinado. Es decir, que en un plan de desarrollo sostenible se pueda incorporar todos los aspectos que el campesinado considera que debe ser el desarrollo. Son figuras que una de sus metas es organizar a la comunidad. Evita la concentración de la propiedad. Son figuras protectoras del medio ambiente. Imagínate qué ventaja. Que ya tú trabajes, produzcas y protejas para que haya la sostenibilidad ambiental. La ventaja de la figura es que las tierras que están al interior de la delimitación salen del mercado de tierras y eso permite entonces ponerle fin al latifundio creciente en ese país y por lo tanto permite que la economía campesina subsista y sobreviva en ese territorio que se delimita. Las mujeres hemos sido las encargadas de conservar nuestras semillas tradicionales. Ayer hicimos el primer encuentro de mujeres de las zonas de reserva campesina. Nombramos la coordinación nacional de mujeres que va a tener la tarea de formular un plan de trabajo de las mujeres porque las mujeres aquí en Colombia muy poco hemos sido representadas pero nosotros sí pensamos que debemos jugar y cumplir nuestro papel. Para nosotros entendemos desde las organizaciones campesinas que la mujer es doblemente explotada. Entonces todas las intenciones por parte de este encuentro por parte del campesinado de las zonas de la campesina de darle el papel que corresponde a la mujer de generar los espacios para que la mujer pueda asumir el liderazgo que le corresponde por sus propias reivindicaciones. Hay una política de desarrollo rural que excluye siempre lo ha excluido la economía campesina siempre esa política de desarrollo rural ha estado encaminada a la agricultura a la exportación a la agroindustria y a la gran minería extensiva a la entrega de los territorios a las multinacionales. Aquí no en el plan de desarrollo las comunidades formulan el diagnóstico y formulan las propuestas que se deben desarrollar. Por eso mismo las propuestas que se hacen en un plan de desarrollo vienen desde abajo hacia arriba y no se hace como cuando se formula el plan de desarrollo nacional que lo hacen de arriba hacia abajo sin conocer las condiciones reales en las que viven los campesinos y campesinas. Una de las propuestas para ir directo y claro que tiene a largo plazo la zona de reserva campesina es buscar la forma de la democratización de la tierra de Colombia para los colombianos porque incluso ya hasta los extranjeros aparecen como dueños de grandes extensiones de tierra en Colombia y muchos colombianos como te digo labriegos productores no tienen una cuarta de tierra. En ese sentido lo que importa acá es la relevancia de lo que quiere el campesino el campesino quiere tierra para trabajar sobrevivir y vivir indignamente y no ser desplazado a los cinturones de miseria como históricamente ha sucedido. Lo que podemos observar es que las zonas de la zona campesina son pequeños experimentos de reforma agraria que le permitan a los colombianos en un futuro poner de verdad el potencial que tenemos de tierra en una producción autosuficiente. Nosotros tenemos que empoderarnos también de que somos sujetos políticos y de derechos cosas que los campesinos de pocas décadas atrás no manejábamos esos temas sino vivíamos de la manipulación del Estado. Lo que se proyecta es el desarrollo de la vida digna del campesinado en estos territorios. Optimistas somos porque y estamos y seguimos siendo optimistas porque vemos cómo hemos ido creciendo. Pues vamos a participar y le vamos a apostar a los cambios que siempre nosotros hemos planteado y que se deben generar. Para mí las zonas de reserva campesina son la dignidad del ser humano. ¡Gracias!